Enseguida, escucharemos las palabras del doctor Juan Carlos Gutiérrez Contreras. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para mí estar en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal compartiendo con ustedes señores jueces y magistrados la presentación de este libro que hoy nos convoca y además hablando de un tema que tiene que ver con la sentencia de un caso que se ha convertido en un caso paradigmático un caso sumamente conocido en el mundo judicial y en los medios de opinión y quisiera inicialmente agradecer a la licenciada Sandra Díaz Ortiz, consejera de la Judicatura Federal y presidente del Comité para la Respectiva de Género que van a dar palabras en conmemoración de esta obra y también al magistrado Juan José Vera López a quien ya hemos compartido algunos debates sobre todos estos temas de la reforma constitucional en derechos humanos, sobre los derechos de las víctimas gracias magistrado por estar aquí comentando este libro y al magistrado Salvador Mundragón Reyes quien también hemos compartido en las aulas y en la discusión académica las maestrías, muchas de estas discusiones sobre el impacto de los derechos humanos hoy en el sistema judicial quiero además agradecer a los señores jueces y magistrados que se encuentran aquí miembros del Poder Judicial para nosotros como abogados defensores de derechos humanos muchas veces estas tribunas son complicadas nosotros somos abogados que realmente hemos hecho un trabajo sumamente importante de acudir a órganos internacionales yo que desempeñé la función además de escribir esta obra la función de representar a la familia Radilla ante la corte interamericana y hemos venido haciendo lo desde la Comisión Mexicana de Defensa y Provención de Derechos Humanos y queremos que esta discusión abra un debate importante sobre los derechos de las víctimas en nuestro país creo que el caso que refleja el caso de Rosendo Radilla es un caso que tiene un elemento importante y es la impunidad después de 35 años impunidad de no solamente el caso de Rosendo sino de más de 1500 desaparecidos que no han tenido justicia en este país, 1500 personas y 1500 familias que están buscando sus familiares que están buscando la justicia y que hasta el momento el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Estado en general no les hemos dado respuesta México tiene una deuda histórica, una deuda histórica con los familiares de los desaparecidos con los propios desaparecidos y creo que este caso es paradigmático por eso porque pone en la discusión una discusión política pero una discusión política-política porque implica que hay que reconocer como lo han hecho otros países, Argentina, Chile, el derecho a la verdad saber qué pasó con los desaparecidos, dónde están, quién los detuvo por qué no ha sido juzgado una sola persona en este país por la desaparición forzada de lo que se llamó la guerra sucia y por qué no ha sido juzgada una sola persona en este país por los actuales casos de desaparición forzada que estamos viviendo que suman más de 3000 casos es un problema importante y creo que este caso nos abre estas puertas de discusión no solamente el impacto que ha tenido desde el punto de vista de la Suprema Corte de Justicia sino que también nos abre la posibilidad de que entre todos podamos construir un país democrático un país diferente y un país donde realmente podamos avanzar en las modificaciones estructurales ¿por qué ha sido importante el caso Radella? porque logramos a partir de una sentencia internacional restringir afortunadamente jurídicamente un tema que es crucial hoy en el debate de la seguridad pública y es la competencia de la jurisdicción militar la competencia de la jurisdicción militar en tanto la Suprema Corte en virtud de aceptar la competencia de la Corte Interamericana la Suprema Corte al reconocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó un estándar internacional que se ha venido aplicando en otros casos en Perú, en Chile, en casos muy conocidos la Corte Interamericana le dijo al Estado Mexicano el fuero militar no se debe aplicar para investigar violaciones a los derechos humanos no es parte del acto del servicio, torturar, desaparecer y nuestra Suprema Corte de Justicia en un acto de gallardía en un acto de gran valor jurídico aceptó las sentencias internacionales eso es un gran paso en nuestro país porque además de aceptar las sentencias internacionales envía un mensaje a todos los jueces del país diciéndoles ustedes son los garantes de lo que la Constitución dice la Constitución dice lo que los jueces dicen que la Constitución dice no solamente establece que son los jueces del Poder Judicial son los magistrados de la Suprema Corte son los magistrados nacionales y los presidentes de la Suprema Corte los que interpretan la Constitución ¿en qué contexto se da esta sentencia? en un contexto muy importante en el contexto de la reforma constitucional en derechos humanos una reforma que hoy pone a México a la vanguardia a nivel mundial una reforma constitucional que hoy encabeza nuestra Constitución una Constitución moderna así como lo fue la Constitución de 1917 cuando nos sentimos orgullosos de mecanismos como el mecanismo de amparo y cuya Constitución fue elemento fundamental para la declaración universal de los derechos humanos bien, hoy, 100 años después, nuestra Constitución es una Constitución vanguardista con el artículo primero constitucional que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos en nuestro país ahora, el reto es cómo hacerla efectiva cómo garantizar que las sentencias de la Corte Interamericana que la Suprema Corte dijo que eran obligatorias y cómo la Constitución en nuestro artículo primero ustedes, señores jueces, la van a hacer efectiva para realmente garantizar los derechos humanos de nuestros ciudadanos y nosotros los abogados le vamos a pedir a los jueces y magistrados que utilicen y que apliquen la reforma que apliquen temas tan novedosos como el control de convencionalidad que apliquen temas tan importantes como el control difuso que apliquen e interpreten la Constitución sobre ese principio maravilloso que es el principio de interpretación pro persona y es decir que en caso de contradicción de normas se aplique la norma que más favorezca no la que formalmente favorezca sino la que realmente proteja derechos fundamentales el instrumento que van a tener los jueces hoy es tener un gran catálogo de normas del derecho internacional y del derecho constitucional para garantizar que la protección de los derechos fundamentales es un gran avance yo me vanaglorio de estar aquí y creo que como decía Tita ahora les toca a ustedes, señores jueces tomar el bastón y empezar a construir una nueva jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia cambió de época y eso es un tema fundamental en nuestro sistema jurídico y cambió de época a partir del expediente varios del caso Radilla y de la reforma constitucional hacer que esta época sea una época inolvidable sea una época de respeto a derechos fundamentales es el deber que tenemos todos los que nos desenvolvemos en el mundo judicial hoy aquí nuevamente insisto Rosendo Radilla, un campesino que componía corridos un campesino que es víctima de desaparición forzada a quien todavía estamos esperando su nombre cambió el sistema judicial su nombre cambió y su caso cambió el sistema judicial y eso es un gran ejemplo para nuestro Poder Judicial quiero entonces despedirme agradeciéndoles su tiempo y invitándolos a continuar en este debate en esta discusión y nuevamente agradeciendo a los señores magistrados y a la señora consejera y al Tribunal Superior de Justicia y a su presidente que nos hayan dado la posibilidad de estar aquí hoy compartiendo con ustedes muchas gracias por su atención